Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Yo traigo American Truck Simulator Como quedamos en el capítulo anterior Que íbamos a ir al circuito de Tuxo para hacer la prueba Esta de... bueno, además Que la prueba, el logro este que había De coger, bueno, ponerte en la salida Y tal, así que bueno, me he cogido el Peterbill Nos vamos a ir para allá Y bueno, a ver, creo que Sé dónde está, porque he estado mirando vídeos Pero bueno, más o menos Creo que sé dónde está, sé que está Más o menos, donde marcamos la otra vez Pero bueno No las tengo seguras, porque he visto algún que otro vídeo Y sé que está por ahí, pero bueno Por si acaso, antes de llegar, lo revisaré No vaya a ser que nos confundamos Así que bueno, vamos a hablar también un poquito Pues de los DLCs nuevos que han salido Que pues dejarme que vea Aquí en mi móvil y habla El Steam Y así pues poder Hablar con fundamento, ¿no? El de Ohio creo que salió ya la otra vez Y ha salido el de Colorado ahora Creo Y la verdad es que tengo muy bien de ganas De cogerme ese puto DLC Porque tiene una pintaca bastante, bastante buena Pero bueno, también A ver, dejarme que vaya aquí American Truck Simulator Sí, es el de Colorado el que acaba de salir Más bien, que bueno, pues son 11 pavos Que más o menos está bastante bien No es muy grande De los DLCs Estoy aquí A ver, sí, bueno Tengo aquí Efectivamente sí, Colorado Que acaba de salir ahora Y luego el de Idalo Que bueno, más o menos tienen todos el mismo El mismo precio Así que bueno, pues Lo que sí que vamos a hacer es dormir un poquito aquí Porque no quiero llegar de noche Y así por lo menos Llegamos de día Y los frames pues tampoco me bajan tanto, ¿no? También voy a aprovechar a mirar Ahora mientras estoy aquí en marcha atrás un poco A ver, porque en el de Eurotrack Bueno, ponían que Bueno, el de Eurotrack Por cierto, chicos Más o menos va a salir el de El DLC Iberia Va a salir en diciembre Así que tendré que estar atento Y grabar algún que otro Gameplay Bajando hacia España Porque bueno Todo lo que es Francia y por ahí Pues para poder llegar a España Antes de que salga el DLC Y así pues coger el DLC E intentar tener pasta Y no arruinarme Intentando bajar Porque me pasó una cosa muy guapa El otro día Con Eurotrack y con América Pero estuve que desinstalar Y volver a instalar Porque ha habido Que ahora vamos a comentar un poquito eso Ha habido una actualización nueva Que es la 1.39 Vaya recto Y yo tenía la 1.38 Como todo hijo de vecino Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía un coche Que lo vamos a ver al final del vídeo Porque es que es Una auténtica pasada ese coche Pero funcionaba en la 1.38 Y cuando yo grabé este gameplay Estábamos con la 1.38 Bueno, aquí ya estaba ya actualizado La 1.39 Lo que pasa que yo He decidido Ponerlo en la 1.38 Para poder enseñaros el coche ese Lo que pasa que No sé por qué No me funcionó Y bueno A ver si se nos abre el puto Semaforeste de una vez El de no me funcionó Se me bugueaba Se me salía al territorio Y era yo creo que por los DLC Bueno, por los DLC no Más bien por los mods Que ya se habían actualizado A la 1.39 Y entonces pues no eran compatibles Con la 1.38 ¿No? Porque la 1.39 Han cambiado alguna cosita Que era pues el camino Lo iremos viendo Así que venga Vamos aquí a salir Un poquito para adelante A ver Venga Vamos Venga Y entonces La 1.39 Han cambiado un poquito Lo que es el menú Bueno Si ya lo habéis instalado Pues ya sabréis Más o menos Como es Han cambiado Ahora la interfaz De manejo La verdad que está bastante bien Porque ahora pues bueno Los mods Está todo más abajo Más organizado Como diríamos Los perfiles Si que no me gusta mucho Porque no ves la foto Del perfil Le tienes que seleccionar La cosa esa de arriba Que ha aparecido Pero bueno Que es una tondería Al fin y al cabo Es Es minuta A girar a la derecha Le importan Habida actualizaciones A ver Para mi ver No ha sido muy grande Las actualizaciones Al cambio del menú Y luego han metido Dos o tres remolques De cama baja Y alguna que otra góndola Así que las han hecho Desde cero Que oye Pues la verdad Chapo por ellos Está bastante bien Pero bueno Más que eso Pues hombre Luego pues eso Los mods No sé si funcionarán todos Ya digo El que más quería yo Que funcione Si no funciona Así que Estoy como loco Porque salga Lo actualice En la versión 1.39 Que eso pues bueno Al final del video Más o menos Os enseñaré el mod Cuál es Porque es una auténtica Pasada Y pues eso Aquí vamos a estar Ahora Bueno Vamos Camino a Tucson Que no sé cuánto tardaremos Unos 10-15 minutitos Más o menos En llegar Y Prácticamente En cuanto lleguemos Pues así Encontramos el circuito Hacemos eso Y prácticamente Pues lo dejaremos Por ahí enseguida Porque Al fin y al cabo Hoy la misión era Ir a hacer Ese Ese El modo Porque tenemos Muchachas más ganas Y ya que nos quedamos Escasos Bueno Escasos kilómetros Cento y pico kilómetros De Tucson Pues oye Por lo menos Hacer ese logro E ir desbloqueándolo También pues eso En American Track Pues eso Intentaré Más adelante Ahora no Porque las cosas Friendlines Un poquito aparcado Bueno aparcado no Lo vamos a dejar A los trabajadores Para que Para que churulen Un poco con ellos Pero bueno Por lo demás Vamos bien Mantente de izquierda Y pues bueno Que más Eso bueno De American Truck Eso es más o menos Lo que queríamos hablar Un poquito Y de Euro Track Que también comentaré Cuando haga el de Euro Track La semana que viene Si puedo Que también lo grabaré Y luego lo comentaré Después Porque al final No me va a dar la vida Para todo Pero sí que tengo Ganas de De eso De que salga ya el DLC He estado viendo Imágenes que han puesto En su YouTube La verdad que está Muy bien No sé si hay una lista De todas las ciudades Que van a salir O así Voy a intentar buscarla Por internet A ver si hay Alguna lista O algo de las ciudades Que hay Porque Sería importante Saber Esas ciudades Así que Dejame un momentito Que busque A ver si encontramos Alguna lista En directo aquí Bueno aquí Mientras mi compañera Va ahí Niando Es que no sé Si han salido Las ciudades No puedo dar El nombre De las ciudades No 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 se ve Mueve aquí mucho Pero hostias Estaría bien saber Las ciudades Que van a sacar Porque es que Tengo muy bien de ganas De saber si va a salir La mía O no va a salir La mía o no va a salir Mi ciudad Pues estaría Muy bien Que saliese La ciudad Mía No creo que salga Bueno A ver En teoría Debería salir A ver Mira Espera Que tengo aquí Una pequeña Una pequeña lista Vale A ver ¿Vale? Lisboa Va a salir Hombre Es lógico Málaga Santander Senos de Portugal Valencia España Y Vigo De España Eso de momento La 14 Vale A ver ¿Qué más? Por aquí tenemos Otra más Vale De momento Las ciudades Que están confirmadas Son esas Hombre Espero que metan más O sea No creo que solamente En estas ciudades Esto sería un fake Completo Si solamente En estas Estas ciudades Hombre Yo creo que meterán Más ciudades ¿No? Porque aquí hay Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis ciudades No, hombre Yo creo que metan más No jodas Madrid tienen que meterlo La capital de España Madrid tienen que meterlo Y Barcelona también Son ciudades importantes Sevilla Creo que también La van a meter Es lógico Allá creo que hay Una esta de De coches No sé No sé si está la SEA O alguna de esas Es la que está Sé que están dando el cierre No sé qué ciudad De esta hora No la controlo Pero por eso digo Por ejemplo Pamplona Pamplona La meterán Me imagino Pamplona Se hacen los golf Los golf Se hacen allá O los polos No sé Cuatro de los dos Creo que son los golf Los que se hacen en Pamplona Entonces Me imagino que la meterán También Sería un error No meterla Desde luego Y luego otra ciudad Pues no sé Yo os decía por eso En mi ciudad Que yo vivo Bueno Vivía Nací más bien en Vitoria Ahora no vivo allá Pero bueno Es una victoria Pero bueno En Vitoria Están tres grandes empresas Que yo creo que Bueno A ver si este camión Se nos quita en medio Porque me cago en sus narices Que no se quita Bueno Tiene el semáforo en rojo Así que vamos a esperarle un poquito Vale Ahí se quita Y bueno En Vitoria Más o menos Están tres grandes ciudades Que imagino que Ojalá metiesen Estaría bastante bien Que son La Mercedes Que hacen las Vito Y las Viano Que las hacen en Vitoria Luego la fábrica de Michelin Que obviamente Es importante también Porque se fabrican Todas las ruedas De coches de Michelin O casi todas Se fabrican ahí Y luego tenemos También La Michelin La Mercedes Que son las dos Más importantes De Empresas así Que podrían dar juego A Euro Truck Obviamente Porque llevando ruedas Imaginaos Las ruedas estas De los Dumpers Estos grandes Así que son De tres metros La rueda Pues esas se fabrican En Vitoria Y bueno Aquí estamos viendo Un poquito el mapa Y yo creo que está ahí Según los vídeos Que yo he visto Tiene que estar por ahí El circuito Vamos a esperar Un poquito Vamos a verlo bien Y vamos Para ahí A ver Yo creo que sí Que tiene que estar Por ahí El circuito Más o menos Por los vídeos Que la gente Cuando pone Ha puesto vídeos De este logro Los cabrones No enseñan el mapa Macho Algunos pues hay que Ir abilinándolos Con el GPS Que llevan los camiones Y había uno Que se metía Por aquí recto Que es por donde Vamos a ir ahora Pero tampoco Los tengo todas conmigo O sea Yo he visto Que se metía el tío Por una de estas Pero tampoco sé Si luego vuelve O no vuelve O sea Es lo que más o menos Porque luego corta Y aparece en el circuito Entonces no sé Si aquí ya te lleva El circuito O directamente Tienes que caminar Hasta el circuito Que me imagino Que será lo más probable Así que bueno Así que bueno Vamos a seguir Por la carretera Mientras no nos caigamos Porque esto puede ser Un fail grande O sea Podemos ahora mismo Aquí desaparecer Por el mapa Y la mayor cagada Que podamos hacer En la historia De Eurotrack Pero bueno Esperemos que no Esperemos que esto Siga para adelante Que no nos caigamos Bueno de momento Vamos pasando Por esta zona estrechita Que no está mal Bueno A ver Está más o menos Bien Vale Si no Por aquí podemos pasar Por aquí tenemos Una de camiones Para comprar algo Has llegado a tu destino Su guía de ruta Ya está terminada Pero bueno Vamos a ver Vale Y aquí es donde Llegaba el chico Y aquí el tío Seguía de frente También Pero Estos conos Pues mira Me los voy a llevar Por delante Y a tomar por saco Y venga Fuera Tomar por saco El cono Venga Si lo podemos mover Pues fiel Dale para adelante Vamos a meter la primera Efectivamente Venga Vamos para adelante Pasamos por delante El cono estrechita De las calices A tomar por saco El cono Y ahora Mi mayor Preocupación O mi mayor miedo Es no caerme Porque como este mapa O sea Esta carretera No me lleve para allá Y sea como Cuando finalizas O te metes En ciertos tramos En los que te caes A ver Imagino que no Imagino Quiero pensar Que el circuito Estará al final Quiero pensar Que si Vamos a seguir Pero con un ciudad Vamos a ver Si podemos llegar A ver Estamos hablando Mucho De la zona No se yo Pero bueno A ver Aquí hay una pequeña bajada A ver que tenemos Vale vale Estoy viendo algo chicos Estoy viendo algo Si señor Ahí está el circuito Si señor Vale 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 Entonces estamos bien Estamos bien Estamos aquí ya en el circuito Venga vamos a ver como es Que guapada tío A ver a ver Esto se merece una foto Chupers Así que vamos a parar aquí Y vamos a hacernos una fotito Aquí Porque esto Esto se merece Una foto No se si pondré Esta que voy a hacer ahora O luego una En la En la línea de salida No se Algo Algo se me ocurrirá Pero es que esta la verdad Que esta 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 muy bien Esta foto A ver Vamos a centrarlos un poquito Perfecto Vamos a hacer nuestra Aquí poner aquí Un poquito de enfoque Y de todo ahí Para sacar bien las fotitos Perfecto Esto también Saturación al máximo Perfecto Y foto acá Vale Ya tenemos hecha la fotito Así que venga Vámonos Vamos a bajar un poquito Para abajo A ver como es el circuito Ya veis El mapa está vacío Vamos a ver que cositas Tenemos aquí Vamos a investigar aquí un poquito Vale A ver Por aquí nada Es que no se ve nada En el mapa Estamos absolutamente En la mierda Porque no Aquí está Zona oculta completa Vale Esto es una especie Como de tienda O taller o algo Vale Tenemos gasolinera Por si nos quedamos Sin gasolina Vale No se refleja nada En el mapa Pero bueno Gasolinera Y espero que sea funcional Y que no sea Un fail completo Ah Por cierto Bueno No sé Luego tengo que mirarte Esa zona de fuera A ver Si se puede coger Cargas misteriosas Desde ahí Pero bueno No sé Vale Tenemos aquí dos motocos Vale Parkins Y aquí señores Está lo grande Lo que se viene grande El logro Vamos a ver Cuando nos lo dan Vale Ya nos acaban de dar el logro Perfecto No hace falta Ni siquiera colocarse En la línea de salida En cuanto pisas el circuito Tracatru Te dan el logro Así que vamos a parar Por aquí Vamos a echar un poquito Para atrás Que me he pasado A ver Vamos a ir Para atrás un poquito Venga Vete para atrás En la marcha Atrás Eso es Para atrás Ahí Quieto Y ya Vamos a sacar Aquí también Alguna fotito También Vamos a poner un poquito Más recto Para la foto Ahí Perfecto Así Mira que bonito Mira que bonito Vamos a hacer Unas fotitos Aquí Estas fotos Hay que hacerlas Más para la miniatura A ver si conseguimos Pues que no sé Cómo hacerlo Y así Desde este lado Que tampoco está mal O acercándome más A ver Fotito para el canto Perfecto Vamos a hacer una de atrás También Que antes me ha gustado La que hemos hecho arriba Y no sé Esta de esta Yo creo bien Desde esta zona Por ejemplo Puede quedar mucho mejor Por la foto A ver Sí, sí, sí Yo creo que Esta o la de arriba Una de las dos Voy a poner Así que venga Vamos aquí Ya que estamos aquí Vamos a dar unas vueltecitas Aquí al circuito este Así que venga Vamos a meter aquí Motor a tope Y vamos a dar una vueltita Aquí Grande Aquí al circuito este Bueno Un par de días Por lo menos Esperémonos salir A ver Esto no está preparado Como para conducir O sea Para correr mucho con él Pero bueno Vamos además Con el motor de serie Pero venga Vamos a hacer aquí Unas vueltitas De estar a todo tren Lo que da el camión este Y echarnos unas buenas risas Por aquí Mientras damos aquí Unas vueltecitas A ver Venga Venga Dale 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 Acelera 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 Esto no corre nada Y eso que vamos sin carga Y eso que vamos sin carga Chicos Eso que vamos sin carga Pero esto no corre Una mierda Aquí venga Giramos Me cago en la puta Frena 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 No 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 Ya le he dado Una hostia No vamos a poder dar una vuelta Yo creo Completa Bien Sin salirnos De hostia Esto Este camión No está preparado Para correr Le faltan caballos Le falta dirección Le falta freno Le falta todo A este camión Pero bueno Vamos a intentar Por lo menos Terminar esta vuelta A ver Venga Vamos por aquí Tiramos Para allá Vale Esta vuelta Bien Vale Vamos a abrirnos un poco Venga Para la línea de meta Todos Para la línea de meta Eso Venga Vamos a dar otra vuelta A ver si esta la hacemos bien Esto nos suena un poco Como a Real Racing 3 Chicos Más o menos Es parecido Dándonos hostias Por todos lados O sea más o menos Es parecidísimo Hostia para aquí Hostia para allá Así como Como el Real Racing 3 Pero imaginad Es que no tenemos Ayudas de nada Ni de frenado Ni nada Pues eso Es Real Racing Pero con camión A tomar por saco Así que venga Vamos para aquí Otra vez Esta es la curva Donde nos hemos salido antes Así que Vamos aquí A hacerla Vamos a frenar Un poquito más Eso es Así despacito Sin prisa Que no nos va a adelantar nadie Y tira Venga Pedal a fondo Y para adelante Venga A ver si por lo menos Esta la hacemos bien Sin salirnos Sin salirnos del todo Venga 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 Vamos Venga Lo que pasa Que va de tal Pero bueno Por lo menos Nos echamos Unas Así que venga Pasamos por línea de meta Otra vez Perfecto Y vale Y vale Toma por saco Vamos a ver Por fuera Un poquito Aquí las cositas A ver cómo está Esto Bueno No sé yo Si esto va a ser De una idea Poner aquí Unas cosas Canales Ahí No sé Esto Vale Esta 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 es la que tiene La que el camión se va a subir Esto es como si estuviese Usando un camión Tererigido Ahí se me va Pero esto es muy complicado Yo creo que voy a volver A la otra Que va a ser mejor No sé Si no Que aquí me doy Una hostia Seguro Así que no Vamos a volver A esta vista Y venga Vamos a intentar Bueno Terminaremos esta vuelta Voy a hacer Algunos fotitos Por aquí Para que no No se Pero bueno No sé Alguna Alguna fotita No A ver Vamos a freinar Que todavía Me como otra vez Los colos Vamos a hacer Que más cositas Hay por aquí Que se puede investigar Para irnos Cambios Y atrás Es el mandote Para que se Que se puede Inferno Si yo quiero ir allá Quiero ir allá Si, si, si A ver Vamos a ver Si podemos dar la vuelta Aquí en línea de meta Y salimos Para atrás Otra vez Y vamos Por allá Pero bueno Lo más importante Que es el logro Y ya lo hemos conseguido Así que Eso es lo Lo que importa En el gabi Y el logro La verdad Yo pensé Que iba a ser Más difícil El logro Que no O sea Que tenías que ponerte La mianeta O hacer una Volta O algo de eso No, no, no Ha sido Pisar el El este Y El este Y ya está Y cuando le da No ha sido No ha sido Más O sea Que la verdad Bastante Bastante Lo Así que Vamos a ir A hacer Algunas fotitos Por aquí Atrás Quiero ir allá Onde está ese camión Ya A ver Que hay por ahí Vamos a echar Un vistazo Ya que estamos aquí Pues vamos a recorrer Un poquito Lo que es esto Bueno, todas las cosas Pues para que se vea bien Porque al fin y al cabo Pues eso Estamos descubriendo El circuito Este Que la verdad Me gusta que metan Este tipo de cosas En el Rotrack Y en American Track Me consta que Que en el de Nuevo México También hay un logro Que estuve viviendo el otro día Que es Pasar por el museo De no sé quién Que sé Pues tenía que estaría hacer Y ya pues grabarlo Que estaría bastante bien Y algún otro Que hay Pues atravesar un bosque O cosas de esas Que yo por la verdad Que pinta muy bien Esas cositas Y la verdad Le da un poquito de juego Que no solo sea Simplemente Ir del punto A Al punto B Y ya está Así que venga Mira se sigue bailando Míralo Como baila Ya se nos ha estado viendo ahí Como Echábamos ahí nuestra carrerita Así que vamos a Vamos a ir para allá un poquito A ver Vamos a tocarle un poco las nubices A ver Vamos a meternos aquí Marcha 2 un poco A ver Vamos Vamos a tocarle un poquito A ver como baila El chavalote Venga ahí para atrás Para atrás Para Para No pasa nada El camión Luego lo repararemos Lo que me cueste Aquí 10 millones Repararlo Pero míralo Todo por venir a ver Bailar a este A este chiquitín ¿Cómo se mueve el cabrón? Este está contento Porque hemos hecho el logro Está claro Suscríbete a mi canal Compañero Te lo dejo abajo En la descripción En mi canal Suscríbete Campanita también Vamos a hacerle una fotito Por si acaso No se suscribe Para luego echarle una broca Si no lo hace A ver Vamos a guardar primero Por si acaso Ya que tenemos el logro A ver Guardamos Sí guardamos Perfecto Así Venga Vamos A ver Ah bueno Sí mira Ya que estamos aquí Os voy a enseñar esto Mira Lo que os decía antes del coche Os voy a enseñar Este es el Gran Victoria Ford Gran Victoria Que solo funciona Con la 1.38 todavía Pero Confío En que la metan En la 1.39 Porque la verdad Es que es una pasada Este cochecito Lo estuve probando El día que lo descargué Lo descargué De Mod Hub Una página De Mod Que es para Farming Simulator Y para Euro Truck Y American Truck Y la verdad Que está guapísimo El coche Tío Además No es como otros modelos Que hay Que tienen físicas de camión Este por lo que cuentan Lo poco he conducido yo A ver Este coche No sé cómo es en la vida real O sea No os puedo decir Pero sé que Que está muy logrado Por lo que dicen La gente que lo ha probado Las físicas Y el sonido Y todo Y la verdad Que yo El sonido Y el manejo Es una delicia Este coche Pero La putada Que solo funciona En la 1.38 En la 1.39 Todavía no han sacado La actualización Confío en que la saquen Porque este coche Lo quiero Para cuando nos traslademos Por ejemplo A otro estado O así A comprar O a contratar gente O para intentar hacerlo Un poco Tipo Real life Ir a por ejemplo A comprar un almacén Pues en vez de ir con el camión Coño Irnos con el coche este Y así lo disfrutamos un poquito O irnos a contratar gente Pues en vez de ir con el camión Que chupa Tres pares de cojones Pues irnos con el cochecito Este Para eso más o menos Lo quería Lo que pasa que Cuando lo descubrí Ya estaba ya anunciada La 1.39 Y obviamente Cuando lo descargué Ya a los pocos días O semanas De hecho Si los que me tenéis agregado En Steam Ya habréis visto Las fotos que hice Del coche Cuando lo estuve probando Entonces pues bueno Es lo que tiene Lo probé justo Y al pocos días Actualizaron a la 1.39 Y como tengo Las actualizaciones automáticas Pues se me actualizó A la 1.39 Y ya me jodí vivo Pero no obstante Quiero Quiero esperar Porque Tiene El creador de este Lleva desde la 1.32 Creo De la 1.33 Sacando Actualizaciones Se ha hecho de la 1.33 De la 1.35 De la 1.36 De la 1.38 Entonces no O sea Pienso que hará también Actualización para la 1.36 Disfrutando de esta Auténtica maravilla Que por cierto También está para American Track O sea Está para American Track Obviamente Porque esto es un coche americano Es el Ford Grand Victoria Sin duda Uno de mis coches favoritos O sea Amo este coche O sea Así de claro Lo amo Este coche Me encanta Y es un sueño para mí Poder llegar algún día Tener uno de estos Es difícil Porque aquí en España La homologación De estos coches Es complicada Sobre todo Por el tema de gases Y todo Pero me consta Que existen Entonces Tiene que haber algún kit O algo Para poder Homologarlos Y pasar las ITV Y poder circular Con ellos Porque me consta Que hay uno en Valladolid Que lo tiene Con la policía De New York Entonces Si está ese Se puede traer Aquí a España Y eso no A mí me gusta Poder conducir este coche O tenerlo Sería la polla Además no consume Mucho este coche La verdad No es Muy caro De consumir Este coche O sea No está mal El cochecito Y luego Pues eso A ver si nos lo actualizan A la 1.39 Y en cuanto nos hacen Obviamente En mi canal de Twitter Que os podéis pasar Y darle ahí A seguir Porque ahí suelo poner Muchas cosas Y también haré un vídeo O en el capítulo Cuando lo actualicen Pues os comentaré Que lo han actualizado El cochecito Y pues eso Espero que lo actualicen pronto Porque la verdad Es lo que quiero Lo que quiero hacer Con este cochecito Y eso Así que bueno Vamos a ver un poquito Como tenemos La situación bancaria Porque teníamos aquí En América Entrar dos créditos Que antes Pues bueno Me he estado haciendo Un poco la vida loca Comprando aquí Y quitando Pero bueno Al final Luego para grabar He vuelto a A la versión que tenía O sea Más o menos Lo tenía Porque pues eso Para probarlo Lo que hice fue Pues pedir un crédito Actualizar el este Y comprar Y luego volver a la versión anterior Pues para seguir con la serie Al final Es lo que más me gusta Así que nada chicos A lo dicho Os voy a dejar aquí ya Yo ya me voy a marchar ya Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado conmigo Con los hostias Que nos hemos metido Y con todo Y a lo dicho Yo ya me marcho Y voy a estar atento A ver un poquito Que se actualizan A la versión 139 El coche Y en cuanto lo tenga Lo subo Y haré un vídeo Concreto de ese coche Así que nada chicos Ha sido un gusto Estar con vosotros Espero que os haya gustado Darle un gran like Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao